Pues en este Consejo Comunal, el Presidente de la República también insistió en la versión de que las FARC llamaron a los familiares de los diputados asesinados para confirmar su crimen. Pero nuevamente también los familiares negaron que eso hubiese sucedido. Patricia Uribe. Néstor, el Presidente aseguró que las FARC han hecho confesiones intimidantes a los familiares acerca de la muerte de los 11 diputados. Hace dos días también lo dijo en Cali cuando se reunió con los familiares. Ellos también lo desmintieron en esa oportunidad. Los familiares torturados con las confesiones intimidantes hechas por la FARC, advirtiéndoles que ellos mataron a los diputados. Así por segunda vez el Presidente Árabe Uribe aseguró que las FARC amenazaron a los familiares de los diputados asesinados el pasado 18 de junio. Pero al igual que la primera vez, los familiares de los diputados desmintieron las afirmaciones del Presidente Uribe. Eso es falso. Ni en los cinco años ni ahora la FARC nos ha llamado en ningún momento a intimidarnos, en ningún momento a presionarnos, ni en ningún momento a confirmar la situación de nuestros seres queridos. Dicen que no entienden por qué de esas afirmaciones que solo generan desconcierto y angustia. Acabar con estas especulaciones y de rumores y de seguir atizando una guerra, un enfrentamiento, aquí ya no importa quién fue culpable, quién no fue. Los familiares aseguran que ya no importa qué pasó cuando asesinaron a los 11 diputados, que lo único válido es que las FARC le entreguen los cuerpos. Debemos ser realistas y debemos ser muy objetivos frente a lo que es también nosotros como familia y en ese sentido es el respeto que nosotros también pedimos. Nosotros lo que queremos ahorita solamente es recibir los cuerpos. Fueron claros, ya no quieren más desinformación y que solo esperan que el Presidente Álvaro Uribe firme el acuerdo humanitario. Gracias por ver el video.